¿Qué pasaría si las arañas desaparecieran? Cuando se trata de generar temores en las personas, lo más sencillo, es recurrir a las arañas, de hecho, la fobia más común, es la fobia a la araña, ahora veremos qué pasar y si desaparecieran, las arañas, son altamente beneficiosas para el ambiente de nuestro hogar, las arañas son depredadores naturales que ayudan a eliminar, algunas plagas de animas como chinches, jejenes, mosquitos, polillas y moscos en general, además, el papel, de estos pequeños animales, para el medio ambiente, es fundamental, pues son los más veloces depredadores en la escala natural en que se mueven, de no existir el control biológico, ejercido por las arañas, las poblaciones de insectos crecerían tan rápidamente que, estaríamos peligrando, por la cantidad de plagas que se propagarían por el planeta, pero las arañas, no solo protegen al ser humano de las plagas de insectos, ellas también tienen incidencia, en la regeneración de los bosques, de manera increíble después de los incendios forestales, en los cuales las especies endémicas o autóctonas pueden desaparecer, vienen otras arañas, que trabajan en la regeneración de los bosques, las arañas, como depredadoras de insectos, no solo contribuyen a la cadena alimenticia, sino que colaboran para que el ser humano, mejore sus cosechas, ya que ejercen un importante papel en el control de plagas, y así evitan el uso de pesticidas, así que no sería bueno que las matemos o desaparecieran todas, ahora te digo lo bueno, y malo de las arañas, pero primero suscríbete y dale like, reempecemos, lo bueno. Estos ayudan a controlar y tratar, una variedad de enfermedades del sector agrícola, con menores riesgos, también es un hecho que la seda de araña, ha probado ser el material natural, más fuerte que existe, de ella se ha inspirado la ingeniería mecánica a nuevas alturas, lo malo, se culpan por numerosas picaduras, algunas de las cuales han sido mortales, debemos saber que todas las arañas, tienen veneno, pero que, de hecho la mayoría de ellas huye de los seres humanos, sin embargo, se debe decir que sus picaduras no son mortales para los adultos sanos, sino que simplemente son dolorosas, si no estarían ellas, habría más mosquitos, lo que significa que transmitirían enfermedades al humano, aumentando la tasa de mortalidad del dengue, y otras enfermedades. Así que piensa bien si le tienes miedo, ya que son muy buenas para el ecosistema, una pregunta ¿le tienes fobia a las arañas? Personalmente yo si, te estaré leyendo y bueno. Gracias por ver. Suscribite.